¡Ey! 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 ¡Hola, hijito! ¡Ey! 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 Blastor... Hija de Putin... Tu moto a tomar por saco, ¿eh? ¡Ey! ¡Ey! ¡Mi moto! ¡Deja mi moto! ¡Inóctil! ¡Aaah! ¡Me choco! ¡Aaah! ¡Un bossing! ¡Un bossing! ¡Un bossing! ¡Un bossing! ¡Un bossing! ¡Adiós! ¿Qué coño? ¡Blaster! ¡Mira lo que señalan las flechas grandes! ¡No! ¡Me cago en su puta madre! ¡Mira lo que señalan las flechas grandes! ¡Ay! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué puto asco das, hijo! ¡Oh, Dios! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Aaah! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Qué te ha pasado? ¡El juego del machetazo, machetazo, machetazo! ¡Noooo! ¡Qué perra! ¡Rápido, rápidamente! ¡Si no lo piensas, de dos saltos! ¡Has flipado! ¡Has flipado! ¡Has flipado! ¡No me lo creo! ¡Acabas de flipar! ¡Bueno, me lo he hecho! ¡Quieto, quieto! ¡Que me mata! ¡Inútil! ¡No! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Punto, punto, punto, punto! ¡Punto, punto, punto, punto! ¡Los muertos, tío! ¡De verdad! ¡Qué descanso! De verdad, esos aires acondicionados están muy mal puestos, ¿eh? Sí, la verdad que sí ¿Esos extractores de humo o...? Sí, Fargan, escucha... Debe haber algún restaurante chino o algo, ¿eh? ¡Dios! ¡Dios! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Vamos! ¡Hijo de puta! Por aquí, por aquí, Fargan Te la estás jugando, te la estás jugando, monobras Por aquí, Fargan, por aquí ¡Noooo! ¡Ya puedes correr! ¡Ya puedes correr! ¡Quedaste! ¡Quedaste! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Me tiras? Sí, sí ¡Bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Ha caído encima de mi moto, tú! ¡No me ha quedado, tío! ¡Está colchado, eh! ¡Ay, Dios! ¡Qué bueno que por lo menos tienen estas motos los sillines blandos, eh! Si no, estaría jodidísimo ahora ¡Oh, no! ¡Fargan, mírame! ¡Mírame, Fargan! A ver, tienes que meter el morro ¡Hostia! ¡Joder! ¡Joder, rapa, colega! Sí, sí, flipa, flipa ¡Pero cállate ya, mujeeeeers! Que me dejes tu moto Vamos, vamos, saltito Hostia, que salto Me cago en la vida Iba a volar y me he caído por estar haciendo el... Ay, su muerto Y el tío también Has querido abrir los regalos con mucha ansia, papá Anda, que me voy abajo, tronco ¿Qué otro túnel? ¡Oh! 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 ¿Qué haces? ¡No! 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 ¡Qué cortas! ¡Tú, cortes! Mira cómo voy a coger el punto, eh Espectacularmente ¡Dios! ¡Hala! ¡Pero para acá! Yo te lo voy a mentir ¡Toma! Mira donde me has mandado, que casi me saca por la ventana Casi me sacas por la ventana Quiento eh, quieto Ojo 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 Tío que le acabo de pegar tu Te me has dado Me acabo de pegar una Estoy vivo Cómo que estas vivo Que estoy vivo, ¿me has tirado en el aire? Estoy vivo Lo tengo casi Buena buena me has cruzado Que buena tio Me has cruzado me has cruzado Me has cruzado, que me pongo el punto Venga, va, sigue, sigue, dale, dale Adiós Yo lo tengo, eh Yo tengo la gororrea, sí, acabo de pillarla aquí justo Pilla, pilla un poquito de tierra ¡Hasta luego! En el último segundo En el último segundo El ritmo del tango de la muerte El ritmo del tango de la muerte Me han metido la cabeza en el culo, ¿verdad? Ya te he visto Vale, oh, 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 men Por abajo Lo tengo, por abajo me has pasado tú Treinta y... Me cago en la hoja Los dos, los dos abajo Voy a ver si puedo tirarme de la moto para coger la meta Uy, pues yo no ¡Segundo! Espera, espera que te espero ¡¿Qué cojones?! que se va a la moto que me voy con esto bueno bueno mi camera 필요 acelera acelera Acelera, acelera, acelera Corre, corre, corre Acelera, acelera Que me caigo, tío, que me caigo Nooo Que no le he pillado a mí tampoco, tío No toco nada Ya todo recto, no, todo recto Aaaaah Spartaco Olo Me ha adelantado, tío He volado 80 kilómetros, tú Música Música Aplausos 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 Trata